¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en este momento con el reporte del pronóstico del tiempo en este día en donde el cielo parcialmente soleado está dominando aquí en la ciudad de México y la temperatura que va aumentando poco a poco. Por lo pronto le comento, en la imagen de satélite vemos condiciones de nubosidad escasa que dominan en la mayor parte del país, incluyendo la parte central del territorio nacional en donde definitivamente vamos a continuar con altas temperaturas lo que resta de este fin de semana y precisamente si hablamos de los detalles para hoy vamos a llegar a los 31 o 32 grados. Parcialmente soleado en este día con ambiente caluroso, disfrute del domingo y por la noche despejado y agradable con una temperatura de 23 a 24 grados. ¿Qué esperamos para los siguientes días? Las temperaturas prácticamente sin cambio mínimas oscilando entre 13 y 14, el lunes 31, martes 32 y para el miércoles también con un cielo parcialmente soleado vamos a estar alcanzando entre 31 y 32. Toluca, esperamos un cielo libre de nubosidad. Después de que esta mañana iniciamos con un ambiente frío, para esta tarde llegamos a los 25 grados, el lunes y el martes con cielo libre de nubosidad, los valores máximos van a estar alrededor de los 25 a los 26. Puebla, 28 de temperatura, parcialmente soleado, lunes y martes entre 29 y 30, el martes considera en Puebla la presencia de algunas lluvias de manera ocasional, mientras que mañana lunes se mantiene totalmente soleado. Baja un poco la temperatura en Tulancingo, en el caso de Valle de Bravo ayer llegamos hasta los 30, 31, hoy las máximas van a estar oscilando entre 26 y 27, con cielo parcialmente soleado. Tlaxcala, 28 sin descartar algún chubasco helado, Tula, 29, Querétaro, 32, totalmente soleado. Hoy, Cuautla, un despejado en donde estaremos alcanzando cerca de 33 grados caluroso y en donde continúa caluroso definitivamente es en Cuernavaca. Hoy la temperatura máxima va a estar alrededor de los 37 grados soleado, abundante sol durante lunes y martes con temperaturas máximas que se acercan a los 38 grados. 26 en Pachuca, parcialmente soleado, así para el lunes y el martes, 27 a 28 con un cielo libre de nubosidad. Recomendación es no exponerse mucho a los rayos del sol, de no ser necesario mantenerse en lugares frescos y ventilados. Esto, por supuesto, por las altas temperaturas que se reportan y que van a continuar durante los próximos días. Tratar de reducir la actividad física en la medida de lo posible en horas en donde la temperatura se mantiene más elevada. Esto para evitar ese llamado golpe de calor, también conserve los alimentos muy bien refrigerados y, por supuesto, no se olvide de sus mascotas, mantenerlas bien hidratadas y de preferencia si están al exterior en lugares a la sombra. La siguiente fase lunar, una luna llena el próximo sábado, 18 de mayo. Así que el reporte, qué gusto, como siempre, poder acompañarlo cada fin de semana. Vamos del otro lado del estudio que todavía tenemos más información. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!